bueno señores del show de duane aquí estamos y hoy estamos en exteriores estamos un poquito diferente fuera de la cabina porque vamos a entrevistar a un personaje señores que se hizo viral recuerdan aquel personaje que fue en el peaje de las américas que se puso unos cachos y se puso un letrero pidiendo que vuelva la mujer recuerden que la mujer le pegó cuernos pero aquí el hombre señores aquí real con la gente que apoyan los verdaderos talentos de la verdad la gente que apoyan de verdad real con duane y pere aquí de lo mío aquí lo más viral lo más primeramente y a la plataforma de como veía la demás plataforma que me apoyaba el loco todo el tiempo me entiende tengo para decirle que el loco de los cuernos es amigo mío personal de hace mucho tiempo y aquí el bloque del loco dime dime a mí a mí en verdad que fue lo que pasó de dónde vino la idea de ponerte los cachos porque te dejó será que tú no le daba dinero a la mujer tuya bueno te voy a decir la verdad y la idea de ponerme los cachos fue que yo vi que yo tanto tanto desplegue como la romana para todo la buscando la mujer y nada aparecerá porque tú saliste a buscar la patología toda la gente hasta el número que tenía y yo tengo un pan es el número oficial es el número tuyo de abajo y abajo hay el número hay el loco de los cuerdos y la red de mía de madre te amo menor a la red de 300 mil ocho 380 mil seguidores teníamos robar porque confiar en este yo tengo conocimiento que no tengo conocimiento se te hicieron una cuenta y comenzaron a llegar y el que te hizo la cuenta te la robó la cuenta de 380 mil ocho 380 mil seguidores no robaron en instante o en youtube en tito en tito que tenía la materia tito pero ya yo tengo el íntegro va a pedirse a mabel te amo oficial ya está eso a ellos me van todos los contenidos ahí y todo pero ya está claro que la tienen nadie se puede quitar que por qué tú entiendes que se fue mabel bueno yo te paraba todo el día trabajando en realidad se descuidate te descuidate el amor por ir a traer dinero entonces yo te tengo acuerdo porque le hace falta el cariño y el calorcito tuyo oye lo que pasa que yo venía cansado de trabajar real cansado de trabajar por ahí y tú o sea que lo que lo que no trabajamos siempre tan cansado o sea tú no la cajeteaba no real real realmente no me puedo hablar bueno si tú no la cajeteaba estaba un chimpó que conmigo que tenía que sacarte los pies tú crees que ella ya ha visto el mensaje que tú le manda pero claro ella me dijo a mí que ella volvería conmigo si yo arreglo a casa que esa casa madre ya ella habló contigo me llamó medio que es un teléfono público medio privado privado para que tú no lo vives medio si tú arreglas a cachivar ya casi te pones condición yo vuelvo contigo y me quedo contigo y me entrego a ti y te dejo de la carta ahorita para hacer el nombre de eso contigo a persona presión que te está metiendo es un amor entonces yo sé que yo sé que no son de amor esas condiciones porque el amor tiene que estar con el hombre en la buena y en la mala yo siento que fue santa marta que se le montó a esa mujer porque claro porque una mujer que está en el que enamoró de mí la oficina de mí se amó tan según un misterio y se va para de otro y tú sabes con quién porque se fue con el vecino cual cual de ellos hay mucho no ramiro un vecino de gracia oiga ramiro con usted oye de regalos para tener aquí mi casa producto que yo tengo la explicación porque me abandona yo creo que me aplique porque me abandona tú crees que ella lo metía y entonces que tú quieres que la gente haga contigo porque yo creo que ya te pones unas condiciones y tú estás dispuesto a aceptar que si tú arregla la caseta ella vuelva contigo bueno yo voy a decir la realidad si yo no tengo cuestiones que le estás pidiendo porque me de medalla yo tengo talento en realidad en realidad yo soy qué tipo de talento tú tienes bueno ya yo te hice un tema va a ver que te voy a hacer un poquito aquí tú vas a hacer un tema de Mabel sí claro ya me voy a ayudar para hacerlo que yo quiero que ayude también que yo costo la ayuda que tú apareces la ayuda vecino azaroso devuélveme mi mujer que yo vivo sufriendo ella vive gritando por él Mabel Mabel devuélveme a mi mujer que me pegue los cuernos y que no se vaya que yo tengo el bobo bobo que ya tiene el pa 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 que tú quieres que me tuve diciendo ahorita que tú quieres que la gente haga contigo para arreglar tu casita porque tú quieres que me vuelva y las condiciones de Mabel es arreglar la casita que tú quieres yo le pido algo por igual sí claro para yo siento que la potencia potencia para mí será es realmente Gomedía que tú quieres que Gomedía te dé porque Gomedía es un alma de Dios y por eso siempre estará donde está porque es un alma de Dios que mayor que los blocitos que él pueda porque yo quiero aceptar que se mejorara o sea tú quieres que Gomedía y mira te voy a dar mentira Gomedía mire yo no puedo subir un buen contenido bueno no es que te asesorarte una de viva una de viva para yo estar avivado entonces tú quieres que Gomedía te regale un celular y que te ayude con par de bloques claro de viva para que yo sé que viva la mejor señal de viva porque si no hay viva que no me lo traiga porque viva la mejor señal viva viva como yo digo me día ve esto cuenta con esos blogs y cuenta con un celular eso más que nada que me lo dé viva que aguante memoria para que yo pueda subir los vídeos igual si avivate como yo y me come que la que sabe de eso y me come come la que sabe un celular de viva la gente que ayudan realmente a los pobres Gomedía y Gomedía tiene esa presidencia que usted llega porque usted es gente buena pero déjalo de la presidencia que está tranquilo como está bueno aquí han venido mucha gente famosa no voy sin nombre porque sería feo que yo lo diga si han venido a me loco mucha gente famosa si digo si no lo que no terminamos hoy quien han venido aquí bueno tuve que Santiago Matías te ayude Santiago Matías es gusto y todo pa que te malete y pa que te está claro pero yo no voy a decir que es de malo porque yo en vez de él no te ha contato para entrevistar me han llamado de allá gente porque yo como no soy mucho obregador de redes yo soy yo soy hombre yo no tengo conocimiento de redes no hablo mentira yo no tengo conocimiento de redes hizo una red de ahí que maver te amo fue que ya está ahí maver te amo oficial porque yo no tengo conocimiento de redes tiktok y lo vamos a matar no tengo conocimiento si realista tenía una de 380 mil seguidores y me lo robaron porque confiaba no sé que tengo conocimiento no ya mira lo que vamos a hacer vamos a pedir a la gente que me puede ayudar que está digitado el baño de redes bueno que sea que no vaya a robarme los contenidos que ven y se acerque a mí me ayude yo voy a hablar con John el doble del alfa para que te ayude también recuerda que este canal te va a dar el apoyo necesario para que tú crees que con tu plataforma y tú verás cómo van a aparecer las ayudas vamos para otra pero sin compromiso vamos a tratar de que de mejorar de esta casi amén vamos vamos a hacer todo lo posible de ver cómo nosotros le compramos que sea 500 bloques vamos a comprarle 500 bloques hombres vamos a hacerlo entre todos a mi gente de mi canal los que están fuera del país los que viven aquí que siempre me van apoyando tenemos que arreglar esta casita este hombre duany pérez no es porque está aquí duany pérez el querido por el pueblo yo pues yo lo ha querido el mirado porque una gente de triunfo de aquí de la comunidad y mi sueño sería que cuando yo vaya a cantar el tema de maver que esté en presentación saco frente al programador maico miguel olguín porque no hay que hablar para el extremo 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 de la gente que sigue el show de duany sigue el show de duany lo más pegado lo que ayuda en realidad en realidad vamos a servir de los blocitos la renita la barriguita que necesitan luego para hacer su ranchito para que no vuelva eso va ahora yo quiero que tú digas que no me den efectivo ahora repite conmigo el pacito mi gente mi gente mi gente vamos otra vez mi gente mi gente vayan vayan a youtube a youtube y busquen y busquen el show de duany el show de duany para que vean este vídeo completo para que lo han completo que no hay mentira y bulto lo el hombre de los cachos y me están viendo aquí me están viendo aquí pero vas a seguir viendo en la red de la calle ¡Mabel vuelve! Mabel vuelve ¡Con tu marido mami no puedo estar sin ti! ¡Dale explicación porque me abandona mi amor! ¡Vuelta el montaje!